Hello chicos, estamos aquí en vuelta, aquí estamos aquí otra vez Aquí vamos a copiarnos, vamos a ponernos, vamos a cambiarnos el skin Vamos a ponernos Dipsy del lago Dipsy del lago, le copian la cabeza Como les decía, copiar dirección del vínculo Los brazos, piernas, los brazos, copiar dirección del vínculo Los brazos, las piernas también, copiar dirección del vínculo El cuerpo, y el último, copiar dirección del vínculo Ahí está, cerramos esto Luego se van a Slendytubes Android Edición Yo soy español, yo voy a jugar español Y vea, se van a skin personalizada del personaje Esta es la portapapel Los brazos le ponen gorro, cabeza, cuerpo, brazos y piernas Aquí estaría el gorro, la cabeza, el cuerpo Aquí estarían los brazos y aquí estaría el de las piernas Una vez desactivado Encendido una vez Desactivado dos veces Encendido dos veces Tres veces desactivado Y encendido tres veces Luego le ponen a aceptar Vamos a ir al servidor 8 Mi nombre es Dipsy del lago Dipsy del lago, sí, pueden copiarlo Vamos a ir a este mundo A este, el de la tarde Si se copió el skin A ver, se copió Hey, pero, pero Me desconectaron, chicos Vamos a volvernos a conectar Vamos a conectarnos a otro Se creó el skin Para que me vean con skin Desactivado una vez Encendido una vez Otra vez desactivado Dos veces Y encendido dos veces Gorro, cabeza, cuerpo, brazos, piernas Y le ponen a aceptar Al siete me voy Y que sea uno del día Me voy Yo soy Dipsy del lago Me voy a este Me voy a este Que hay cinco jugadores Ven, ta-tan El skin está hecho Voy a poner en tercera persona Veanlo, ta-tan Como decir Hola Dipsy del lago Ta-tan Fácil de agregar Un skin Fácil de agregar Skins Eso es todo Será todo fácil Y rápido Este es el de Silean Y tuviste tres Bueno, bye chicos Si que les haya gustado el video Si que fácil de ponerse un skin Si que los que juegan Silean y Tunes Si que los que juegan Silean y Tunes Android Edition Que se pongan un skin Yo les mando el video Bye chicos Nos vemos Adiós Adiós Adiós